Ok. Siendo las 10.44 del día 6 de mayo del 2021, vamos a empezar con la sesión del grupo 1-2 con la materia inglés 2. Bueno, chicos, bien recordarán, la semana pasada estuvimos trabajando lo que fue el Modal Bird Can. En esta semana, de igual manera, vamos a seguir trabajando con el Modal Bird Can. Pero la vamos a ver en esta semana en modo interrogativo o en la forma interna. Ok, chicos. Bueno, no se les vaya a olvidar aquí en esta sesión, subir su asistencia del día de hoy. Attendance of the Week, April 6, May 6, May 6, 2021. Ok, no se les olvide subir su asistencia. Hasta el día domingo tienen para subir todo. Y recordarán que antes era una hora o una hora después del beat, pero ya mejor dejamos más tiempo para que no hubiera ningún. Ok. Solo no se les olvide subir su asistencia. Ahora, vamos a continuar con lo que sería el material. Tenemos el following instruction, the student studying the material of the week with the teacher. El estudiante estudia el material de la semana con el maestro. Ok, aquí tenemos lo que es la presentación de la semana. Dejenle. Estuvo aquí el zoom. Y aquí tenemos lo siguiente. Bueno, bien recordar que estamos trabajando con CAN. La vez pasada trabajamos con CAN en negativo. Y en esta semana vamos a trabajar el CAN en positivo. Aquí tenemos las siguientes preguntas. No puse AI porque normalmente con el AI no se pregunta. Siempre se pregunta con el pronombre YOU, KISHI, WIEDEI. Y acuérdate que si ocupas la excepción aquí, si preguntas... Ah, ¿se escucha? A ver chicos, dicen que escúchame. Si es así, háganmelo saber si los demás me escuchan igual. ¿Sí? 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 Ok. Entonces, acuérdense que tenemos aquí Can you play soccer? Déjenme ponerse. Ok. Ok. Es funcionado. Si es así, me intentan, por favor. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba, la excepción nada más es el pronombre YOU, cuando ocupamos el pronombre YOU en pregunta. Dice Can you play soccer? Y tenemos... Yes, I can. Oh, no, I can. Tenemos Can he job the road? Yes, he can. No, he can. Siguiente. Can she cook lasaña? Yes, she can. No, she can't. Can we go to the amusement park? Yes, we can. No, we can't. Can they take the bus? Yes, they can. No, they can. Tenemos la siguiente pregunta. What can you do? I can ride with what can. Ok. Tenemos, aquí les estoy presentando lo que es preguntas cortas y una pregunta larga, ocupando nada más lo que sería el W Question Why. Acuérdate. Aquí en este caso tenemos, ¿cuál es la estructura de pregunta? El CAN es nuestro auxiliar. Siempre el CAN debe ir al inicio. Tenemos nuestro pronombre personal, YOU. Si tienes YOU, contestas con I. No puedes contestar con el mismo YOU. En este caso sería la respuesta, tienes dos respuestas alternativas. Una de las dos la puedes ampliar. El YES, I CAN o NO, I CAN. YES siempre es para afirmativo. Va de acuerdo al pronombre personal. En este caso el I, el HE, el SHE, el WI, el DEI y el auxiliar CAN. Y de este lado tenemos lo que sería, no, no se preocupe, no hay problema chicos. Si tienen algún problema de conexión o sus compañeros tienen algún problema en cuanto a la energía, porque si va a haber algunos pequeños detalles en cuanto a la energía chicos, no se preocupen. De igual manera, ya que ustedes lo comentan, de igual manera yo, en mi caso puede pasarme. Si llega a pasar, me conecto de manera rápida con los datos. Seguiría en el teléfono la sesión o en la computadora lo que más pueda más rápido. Bueno, les comentaba. Aquí, ¿cuál es lo importante de la pregunta? Si pregunta con J, contestas con J. Y la estructura. Siempre y cuando es afirmativa, lleva el YES, el pronombre personal y el CAN. Cuando es negativa, va el NO, el I, el HE, el SHE, el WI, el DEI. Y cuando es negativo, siempre al final va a llevar lo que sería el CAN en su forma negativa. De hecho, algo que les voy a comentar. Con el tema de interrogativo o el tema de pregunta, prácticamente estamos viendo los tres tiempos. El afirmativo, el negativo y la pregunta. Lo estamos viendo, prácticamente estamos haciendo un pequeño repaso de todo lo que vimos a lo largo de estas semanas. Ahora, tenemos... ¿Can she cook lasaña? Tenemos YES y CAN. Nos vemos nuestra respuesta afirmativa. El SHE, porque está preguntando con SHE, y el CAN. El siguiente es NO, y SHE y CAN. Siguiente. ¿Can we go to the amusement park? Dice, ¿podemos ir al parque de diversiones? YES, WE CAN'T. O NO, WE CAN'T. Siguiente. ¿Can they take the bus? ¿CANES THEY CAN? O NO, THEY CAN'T. Aquí dice, ¿pueden ellos tomar el autobús? Se refiere, no, a que ellos pidan permiso, sino que si ellos pueden subirse por alguna cuestión. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos en este caso la pregunta larga. Las preguntas cortas siempre van a utilizar el CAN como auxiliar y su pronombre y el menú. Aquí está preguntando, ¿qué puedes tú hacer? Bien, aquí, al tener una pregunta con el double-edged question, está preguntando ¿qué? ¿Qué puedes hacer? Y tienes que contestar a ese ¿qué? En este caso, dice, ¿qué puedes hacer? I can write with both hands. Dice, yo puedo escribir con ambas manos. ¿Por qué? Porque te estoy preguntando ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes tú hacer? Ah, pues yo puedo escribir con ambas manos. ¿Ok? En el ejercicio de esta semana, de hecho, te vas a dar cuenta que vamos a contestar con algunas preguntas, dando las respuestas cortas, en Yes I Can. Y sobre todo, vamos a contestar haciendo uso del ejercicio de la vez pasada, cuando trabajamos el negativo y el positivo, que era el ejercicio donde viene Sara, donde decía qué cosas podían hacer. Aquí vamos a tener algunas preguntas, las cuales vamos a tener que contestar usando que Yes I Can o No I Can o Yes I Can o No I Can. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No me he dicho ninguna. Ok, vamos a pasar a lo que sería el ejercicio de la semana. En el ejercicio de la semana, vamos a trabajar lo siguiente. Este ejercicio que vamos a trabajar, tenemos las siguientes indicaciones. Dice, Y aquí tenemos el link correspondiente. Nos vamos al link que nos va a presentar esta parte. Y aquí tenemos lo que sería el ejercicio C, el D, el E, el F, el G y el H. Ahora, voy a ir explicando cada uno de los ejercicios. En este caso, primero vamos con el ejercicio. En el ejercicio se dice lo siguiente, Look and answer the questions. Tenemos que vas a mirar y contestar las preguntas. Bien, recordarás, aquí tenemos las actividades que Simon, Dave, Rossi y Sara pueden realizar. Y aquí tenemos lo que trabajamos la semana pasada. Entonces, aquí pregunta, ¿Can Simon play basketball? ¿Puede Simon jugar a basketball? Nos vamos a donde está Simon. Y sí, él sí puede, porque sí está contestada que él sí puede. Entonces, nos vamos a ir aquí, a esta parte. Y vamos a contestar, yes. Y aquí vamos a ponerle, yes, Simon, can. Vamos a ponerle, he. Ahora, algo muy importante y que no se les debe de olvidar. Comúnmente, cuando tenemos un nombre en la pregunta, por ejemplo, dice, can Simon, a la hora de contestar, tendríamos que ponerle, he. Y aquí tendríamos que ponerle, he. Sería esa la respuesta correcta. Y es he can, sí, él puede. Bien, te dice, can Russian, Dave, sky, es he, perdón. No, ellos no pueden. Entonces, aquí sería, no, de, y, can. Entonces, aquí sería, no, de, y, can. No, de, y, can. Se dan cuenta, pasa lo que pasó en el ejercicio pasado, en el cual no se veía toda la respuesta. Aquí, como es solamente una respuesta de sí o no, yo aquí te voy a pedir, de favor, cuando revise tu respuesta, vean que aparezcan en verde. Ese va a ser prácticamente tu objetivo. Que aparezcan en verde las, las respuestas. Si alguna aparece en rojo, y tú ya la escribiste así, y estás seguro que es correcta, póngela en los comentarios. Póngela en los comentarios. Póngela en el número, por ejemplo, la C, me pones dos y me pones la resta. Eso a mí me va a dar pauta para poder revisarte. ¿Sí? Entonces, y así vas a irte con cada una de las oraciones. Aquí dice, can Sara play volleyball. Ah, pues me voy a donde está la parte de Sara, y verifico si Sara puede jugar. Dice, can Sara and Simon play de guitar. Dice, puede Sara y Simón, dar la guitarra. Vamos, no sé dónde está Sara. Y Simon, no, ellos no pueden. Ahora, cuando son dos personas, se pone, en este caso sería, no, sí, sí, que son dos, pero. Siempre en las respuestas se omiten los nombres, o los pronombres, o, se omiten los nombres, perdón, se ponen los pronombres personales en las respuestas. No podemos decir, sí, Simón puede, no, no, si puede. Entonces, siempre sería, poniendo el pronombre personal que les corre. Ok. Ahora, la cinco dice, can Rossi and Dave play cheese. Dice, ellos pueden, dice Dave y Rossi, pueden jugar ajedrez. Ya contestamos. Dice, can Simon drive, puede Simón, este, manejar. Siguiente, can Sara sing, puede Sara cantar. Siguiente, can Rossi and Dave play a bike call. Puede Rossi y Dave andar en bicicleta. Ok. Y ya van a ir contestando. Van a poner sí o no. Y, usando lo que serían las respuestas cortas que vienen en el mar. Ok. En esta parte, ¿alguna duda en el ejercicio C? No maestro, ninguna. Ok, gracias señorita, muy rato. Siguiente, ejercicio D. Ok, ejercicio D, dice, change aquí. En el ejercicio D, vamos a practicar, vamos a practicar las tres maneras de escribir el canto. Solamente la vamos a practicar en negativo y en pregunta. Dice, change the affirmative sentence into negative and interrogative sentence. Tenemos aquí la oración. Dice, Sarah can windsurf. Dice, Sarah puede estear o estar, surfear en la nieve. Es otra palabra de esta manera de decir es surfear, que aquí sería windsurf. Y aquí simplemente vamos a cambiar. Vamos a poner Sarah, can, la segunda sería en negativo, Sarah can. Y vamos a escribir lo mismo. Windsurf. Aquí prácticamente vamos a hacer el cambio. Aquí vamos a poner, en este caso, aquí fíjate, como estamos nada más moviendo las oraciones, aquí sí vamos a jugar con lo que sería el uso de can en negativo que va en esta segunda parte. Y en la tercera parte donde tenemos el question mark va a pregunta. No vamos a omitir o no vamos a cambiar el nombre. Lo vamos a dejar. Aquí va a decir can Sarah windchorfe windchorfe puede Sarah empezar a esquiar. Y aquí estaríamos practicando el negativo y pregunta. Hemos practicado. Aquí de igual manera y vas a poner Rossi and Dave y vas a ponerle negativo can play the trump y en pregunta sería can Rossi and Dave play the trump y aquí en la tres sería Simon can speak english sería en negativo sería Simon can't spanish y en pregunta sería can Simon speak spanish listos. Aquí tendríamos, aquí prácticamente vas a jugar con las oraciones, ponerla en negativo y ponerla en pregunta. hasta aquí ¿Alguna duda en el ejercicio de? No maestro. No maestro. Gracias, gracias mi estimada. Muchas gracias chicos. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. La siguiente parte. El ejercicio de. En el ejercicio dice put the words in order to make sentences. Dice pon las oraciones, las palabras en orden para hacer relaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este caso, vamos a ordenar las oraciones. Algunas están en negativo, algunas están en pregúntico. Aquí tenemos la número uno que es en negativa, entonces vamos a contestar la primera es negativa y la de las dos a las cinco son preguntas. ¿Qué van primero? Pues primero va el nombre. Azara, pues va a canto, después va a play, después va a ver, después va a digital. Aquí tenemos que ir ordenando, poniendo en orden los datos. Y hay que tener cuidado con el punto. Aquí en A1 nos piden puntito. Ponlo, si no lo pones te va a decir que está mal. Ponlo, estará can play digital. ¿Ok? Y vamos a contestar la pregunta tres. Acuérdate, cuando es pregunta iniciamos con can, después de can, ponemos el nombre, en el texto Simon, después de Simon, va, dice can Simon, dice puede Simon, que drive, que puede ser, manejar, manejar que, un carro, y nuestro question mark de ti. ¿Ok? Entonces, aquí prácticamente vamos a ordenar, vamos a ordenar lo que serían las oraciones. En el ejercicio E, ¿alguna duda? No, maestro, ninguna. Ok, chicos. Ok, perfecto. Vámonos con el ejercicio E. Ok. Y en el ejercicio E, vamos a irnos directo a las, a las imágenes que tenemos en la parte de arriba. Aquí, tenemos las actividades que pueden hacer Simon, Sarah, David, Rossi. Ahora, aquí, dice, escribe true o false, escribe verdadero o false. Dice, David Rossi can ride a bike, David Rossi pueden subirse o montar una bicicleta. Dice que no pueden, ¿no? Pero en verdad, ellos sí pueden. Dice que vas a contestar verdadero o falso. Entonces, David Rossi no pueden, dice que no pueden. Pero en verdad, sí pueden. Pues, eso quiere decir que la oración está mal. Es falsa la oración. Vamos a poner porque está mal la oración. Ellos sí pueden. ¿Ok? Siguiente, la dos. Dice, Sarah can paint pictures. Sarah puede pintar un cuadro. Pictures es foto, cuadro, pintura. Entonces, dice paint pictures. Puede pintar un cuadro. ¿Ok? Entonces, Sarah can paint. Dice que Sarah puede pintar donde está Sarah. y Sarah se puede pintar. Entonces, esa oración es verdadera y por lo tanto le vamos a poner la T de true. Es verdadera. Es verdadera. Aquí, fíjense, si se dieron cuenta, ahorita le estoy haciendo el cambio, le estoy haciendo cambio. Estoy poniéndole mayúscula y minúscula. Entonces, no importa si queda mayúscula o minúscula aquí, se la va a poner correcta. La tres. Dice, Simon Carbider Horse. Dice, Simon, ¿Puede montar un cabello? Un cabello, perdón, nos vamos a montar Simon. Simon no puede. Esta oración sería falsa. Simon sí puede. ¿Sí? Y las últimas dos, dice, Simon y Sarah no pueden tocar la guitarra. Nos vamos a ver dónde están ellos, pueden tocar la guitarra. No, no pueden tocar la guitarra, por lo tanto, la oración es verdadera. Le vamos a poner una T. Y aquí dice, Sarah can't sing very well. dice, Sarah no puede cantar muy bien, pero recordemos que Sarah sí puede cantar, pues esa oración es falsa. ¿Ok? en el ejercicio F, ¿alguna duda? No, maestro, ninguna. Ok. y colaboramos con la antepenúltima actividad. Ok. Tenemos, dice, corrige los errores. ¿Ok? Aquí vamos a corregir el error. ¿Cuál error? Dice, Simon can't play basketball. Dice, Simon no puede jugar básquetbol, pero acuérdate que la, en la, en una de las oraciones nos dimos cuenta que Simon sí puede, entonces vamos a poner Simon can't play básquetbol. Simon puede jugar básquetbol. No es que no. ¿Ok? Esa quedaría así. En las demás, ok, fíjate, en la dos y en la tres, hay un error en cuanto a la gramática. Hay algo que no va a ir. Aquí fíjate, dice, can't, Dave and Rossi play in cheese. Entonces, ¿qué voy a quitar? Hay algo que voy a quitar aquí, que no va, y que es muy obvio. No sé si alguien ya se dio cuenta que voy a quitar. ¿Qué tendríamos que quitar aquí? playing por play. Exactamente. Muy bien, Kevin. Perdón. Exactamente. Y la oración. La oración tiene el verbo play in, pero no va a play in, porque no estamos viendo presente, estamos viendo can, y con can, los verbos, no llevan ing. Y es pregunta, porque sí es pregunta, pero el verbo no lleva el play. No lleva play in, lleva play. Y la última, la última oración, tiene algo que le vamos a quitar. La última, le vamos a quitar algo. No lo lleva. No lo lleva. el signo de interrogación. Exactamente, mi estimada señora y vamos a quitarle el signo de interrogación, el question mark. El question mark no lo lleva, porque es una oración en negativo. Entonces, aquí simplemente vas a copiar la oración igual, pero no vas a escribir el question mark. Question mark no lo vas a escribir. ¿Ok? Aquí prácticamente ya estaríamos por concluir el ejercicio de la semana. Ahora, en el ejercicio H, tenemos, what can you do y what can you do? Write a sentence about yourself. Dice, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Escribe ocho oraciones acerca de ti mismo. Aquí, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Tú ya hiciste la práctica y ya hiciste tu documento de Word de la semana pasada, de cosas que podías, de la semana antepasada, de cosas que podías hacer. La semana pasada hiciste qué cosas no podías hacer. Entonces, tú puedes tomar de ahí ejemplos de qué cosas puedes hacer. Por ejemplo, I can play, I can play, I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol, pero yo no puedo. I can play de guitarra. Yo no puedo tocar la guitarra porque yo la neta no sé. I can play de guitarra. Yo aquí lo que te sugiero, tienes que escribir las oraciones. Tú decidirás si pones una afirmativa, una negativa y así le sigues. Una afirmativa, negativa, afirmativa, negativa o todas positivas o todas negativas como tú quieras escribir. Aquí, que es lo importante, pues que practiques en el uso de can y can. Eso es lo importante, que practiques en el uso. Ahora, yo ya te estoy dando un pequeño consejo. Puedes tú tomar de ejemplo algunas de las oraciones que escribiste en tus documentos de Word de hace dos semanas, en el positivo y en el negativo y solamente ponerlos o escribirlos aquí. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre esta actividad? No, maestro, ninguna. Ok, gracias, señorita. Bueno, vámonos con el Form Learning. Ya estaba viendo que algunos ya habían participado. Habían, ya participaron. Qué bueno, me da mucho gusto que ya estén participando. aquí vamos a leer las respuestas, las preguntas. Bueno, dejen primero, voy a esto. Dice, las instrucciones, no se me debe de olvidar. Dice, the students make a question to know the abilities of your classmates. Example. Dice, el estudiante hará una pregunta para conocer las habilidades de sus compañeros. El ejemplo, can you swim and can you play soccer? Ok. Les voy a ser honestos, yo pensé que nadie había contestado nada, porque bueno, yo les voy a poner una pregunta de regla, les voy a poner una pregunta para todos. Y algunos ya contestaron. Muy bien, voy a irme con los que ya contestaron y ahorita les voy a poner la pregunta que es para todos. Aquí tenemos, can you drink soda? Dice, ¿puedes tú beber refresco? Muy bien, mi estimado Kevin. Sarai Manzano ya nos puso, can you cook a key? Dice, ¿puedes tú cocinar un pastel? Muy bien. Paola Hernández Hernández nos pone, can I go dancing bachata? Muy bien, mi estimada Paola, me puso muy bien de manera correcta el go y después el dancing. Te preguntarás, oye, ¿por qué tiene dancing aquí? Ah, pues porque acá tienes un verbo. En inglés dos verbos no pueden ir juntos. Acuérdense. Y si vas a ocupar otro verbo, al otro verbo ponle y-n-g. Aquí, Brenda Janet Loperena Mendieta nos puso, can you sing en francés? Dice, ¿puedes tú cantar en francés? Aquí sería, can you sing en francés? Como, como este, aquí le voy a poner, Brenda. Le voy a poner aquí que debe de poner en francés, que sería lo correcto, que sería en francés. En francés, luego pone que es en francés. Empieza en francés, ¿vale? Montserrat, bueno, Rojas puso, can you speak English? Yes, I can. Ok, muy bien. Aquí nada más acuérdese, después del like lleva la coma. Daniela Colina de Llano nos puso, can you drink coffee? Muy bien, Daniela. Siguiente, aquí, Edith Valeria, aquí nada más fíjese, mi estimada Edith. Hay que hacer el cambio, cambiar de lugar, el you, donde está el you, donde está el can, va a poner el you, y donde está el you, va a poner el can. Estas dos palabras, nada más, cámbiérmelas de lugar. Ándele, así como lo hizo acá. Muy bien, señorita. Edith, el item nos puso, can you, can you, sorry, can she try to finish their projects in time. Aquí, mi estimada, tendría que cambiarle, aquí fíjese, no me dejará mentir, mi estimada Excel, a mí se me hace que lo, bueno, lo hizo en el celular, y el predictivo le, le jugó una mala jugada. Le puso, hey, aquí dice, their projects in time. ¿Ok? Entonces, aquí nada más, cámbiale esta palabrita, aquí, lleva una R, en vez del, del H, se me hace que el predictivo, sea de las suyas, ahí solamente, también tengan cuidado, con los predictivos, y cuando, lo hagan en el interés. Mi estimada Edith, qué bueno que hizo el, el arreglo, dice, can you play the guitar, así debería de quedar. Siguiente, eh, la señorita Liz Mariana, nos puso, can you dance. Muy bien, chicos. Ahora, va la pregunta, una pregunta, ahora, siempre, bueno, si te darás cuenta, ahorita ya el foro de clase, ustedes ya, ya lo contestan, ya no les cuesta trabajo, ya saben que tienen que hacer, y créanme, a mí me da mucho gusto, que ustedes ya sepan que van a hacer. Ahora, si te darás cuenta, siempre el foro de clase, y el documento de Word, siempre van entre él, siempre van relacionados. Así, si haces uno, pues yo, puedes hacer el otro prácticamente, y, prácticamente, yo así voy haciendo las actividades, para que, para hacer una, pues puedas hacer las demás. Aquí, fíjense, yo voy a ponerle una pregunta, para todos, y de hecho, al rato que yo les comparta el video, les voy a compartir el video de su clase, ok, entonces, este, no les voy a compartir otro video, por lo regular, luego les comparto otro, pero, en este caso, aquí les voy a compartir el de ustedes, para que sepan qué pregunta es, la que van a poner, y van a contestar todos. Fíjense, así como contestó, su compañera, Montserrat, que nos puso la pregunta, y la respuesta, estaría alguien que lo hicieran, pero, ahorita, algunos de ustedes, ya hicieron su, ya contestaron, haciendo preguntas, ok, en este caso, la pregunta que yo voy a poner, eh, voy a poner la siguiente pregunta, dice, puedes tú, saltar la cuerda, y esta pregunta, es para todos, ¿por qué me refiero, que es para todos? Ah, bueno, esta pregunta que dice, can you jump the rope, dice, puedes tú, saltar la cuerda, esta pregunta, es para todos, esta, la vas a copiar, en tu documento de Word, y la vas a poner ahí, la puedes poner, en el lugar número 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, donde tú quieras, pero vas a poner la pregunta, y me la vas a con, y, aquí en el foro de clase, prácticamente pondrás, puras preguntas, si alguien quiere, responder, yo le sugeriría, que lo hiciera, así como lo hizo, su compañera Montserrat, nos puso, can you speak English, y contestaron, de manera automática, otra, pueden preguntarle, a un compañero, fíjense, yo aquí, en la, en la pregunta, voy a poner, después de mi pregunta, voy a poner el nombre, de Edwin, voy a poner el nombre, de Edwin, voy a poner el nombre, de Daniela, voy a poner, el nombre, de Montserrat, y esto, lo voy a poner, así entre paréntesis, y eso va, me va a indicar, o está indicando, que le estoy preguntando, a ella, que bueno, prácticamente, esta pregunta, es para todos, pero aquí, como ejemplo, estoy poniendo, el nombre de ellas, porque me estoy dirigiendo, a que son para ellas, las preguntas, entonces, yo, aquí, pónganme, en el foro de clase, puras preguntas, para que también, no haya confusión, no vaya a ser, que algunos compañeros, andan muy distraídos, y se le olvida, no pregunta, o se le olvida preguntar, o se le olvida contestar, mejor, pura pregunta, y si van a, van a contestar, este, simplemente, háganlo, como lo hizo Montser, y puso, y puso, y puso, ¿ok? Bueno, ahora, en el foro de clase, ¿alguna duda? No maestro, ninguna, no maestro, ninguna, ok, ahora, voy a copiar, lo que sería, la pregunta, que dice, can you jump the rope, la voy a copiar, me voy a ir a, a mi, a nuestro, code word, no me lo sé, code word, y aquí en el code word, fíjense, aquí ya tenemos el documento, es el documento que yo les estoy compartiendo, y aquí tenemos las instrucciones, dice, the student make five questions, and answers, using can, besides the student record, in a both note, the questions, the five questions, and answers, aquí, van a contestar ustedes, sus cinco preguntas, y sus cinco respuestas, entonces, aquí, en el documento de, voy a abrir yo el documento de word, que tengo aquí para el término, ¿no? y, ah, no, espérenme, acá en classrooms, es en can in question, el documento que yo tengo aquí, es el mismo que yo les comparto, así que, bueno, no había problema, ¿vale? ahora, díganme, yo aquí tengo, que van a ser cinco preguntas, tengo mi documento de word, y tengo ya dos preguntas aquí escritas, can you play the guitar, pongo mi respuesta, no I can, pregunta, can you play soccer, yes I can, y voy a copiar, voy a pegar, la pregunta que hice, o que les ofrecí a todos, esa pregunta, para ustedes, esa es, para que ustedes, tengan, una pregunta ya, y ya las demás, ya ustedes las vayan, este, en este caso, este, realizándola, en el documento de word, no importa, si tu respuesta, es negativa, positiva, no, no, no importa, lo importante, es que tú hagas uso, de los testes, o que hagas uso, de lo que sería, la manera afirmativa, y negativa, en el uso de can, es lo más importante, no importa, si es no, o si, no, no, no importa la respuesta, no importa si, te preguntas, si sacas la cuerda, y me pones que no, no hay problema, aquí lo importante, es que tú ocupes, de manera correcta, el 10 hay can, no hay can, o la respuesta, positiva, senegal, ahora, para que no tengas, tanto can you, can you, can you, can you, puedes, irte, al foro de clase, te vas al foro de clase, y por ejemplo, vamos a ver, aquí Daniel nos puso, can you play video games, Daniel lo puso, o puedes irte a los foros, de las clases anteriores, y por ejemplo, dice, Perla no puede cantar, José no puede viajar a la luna, Paola no puede bailar, y aquí, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a tomar el de, el de Paola, vamos a tomar el de Paola, y el de Fran, y me voy, me voy a lo que sería, y aquí sería, can she dance, ya vi que ella no puede, o puso que ella no puede, y voy a preguntar, ah, pues ella no puede, pues voy a preguntar, can she dance, ella puede, puede ella bailar, ah, pues aquí pondría no, porque ella puso que no, no, sí, entonces, prácticamente, en pregunta, haces una, un repaso, de lo que sería afirmativo y negativo, ok, tú puedes tomar aquí, la información de las, de las anteriores, de las anteriores, o, escribir, tus preguntas, directamente, en el documento, son cinco, puedes hacerlas todas, con el, can you, pero yo para que no se repita, tanto can you, can you, can you, pues puedes irte, a buscar información, en los foros, de la clase pasada, de la clase entrepasada, y ver, ah, pues tal compañera, o compañero me puso, que no puede hacer tal cosa, tal compañero me puso, que puede hacer tal cosa, ah, pues voy a ver este, que puso, y voy a, de ahí voy a hacer mis oraciones, ok, sería para mí, una manera, más rápida, en la que puedas terminar, lo que sería tu trabajo, y, este, para que termines tu trabajo, y no se te haga tan, tan complicado, ok, acuérdate, y no se te debe de olvidar, en todos los documentos de Word, debemos de realizar, nuestra grabación de la voz, en este caso, leyendo tus oraciones, para que, este, trabajemos lo que es la parte de comunicación, en inglés, ok, hasta aquí, mis estimados, ¿alguna duda? no maestro, ok, ya por último, antes de irnos, voy a revisar, lo que sería, algunas participaciones, que realizaron, algunos de sus compañeros, Itzel, ya, este, modificó su respuesta, muy bien, Daniel, de igual manera, ya, bueno, ya puso su, su pregunta, muy bien, ahora, todos los que ya, hicieron su participación, hasta este momento, las 11.21, ya podrían subir su evidencia, entonces, ya nada más, mi estimada, ¿quién fue la que puso French? Brenda, nada más hágale el cambio correspondiente, y ya eso sería todo, ¿vale? Bueno chicos, entonces, si no hay ninguna duda, nada más déjenle, está su lista, rápido, voy a dejar el virtual chat, por si nadie puede contestar, y voy a ver el documento de, Excel, déjenlo como pequeño, para que se, llegue a ver, por si alguien no puede, contestar, y, me van contestando, presente, por favor, tuvimos a, Alí Mariana Ramírez, Flamentino, presente, ok, gracias señorita, ángel David, Mejía Maldonado, presente, maestro, ok, gracias ángel, Brenda, Yanet, ok, gracias señorita, Daniel Manuel Hernández, presente, maestro, ok, gracias Daniel, Daniela, Colina, Arellano, presente, maestro, ok, gracias señorita, Dulce, Andrade Álvarez, presente, ok, gracias, Edith, Valeria García, Reséndiz, presente, maestro, ay, perdón, sí, no se preocupe señorita, Edith, Rodríguez Cruz, Edwin, perdón, Edwin, disculpen, Edwin, Rodríguez Cruz, Edwin se fue antes de que pasara lista, Estrella García Sánchez, presente, ok, gracias señorita, Isaac Loperena Carrillo, presente, maestro, ok, gracias Isaac, Edsel Aire, Santiago Contador, presente, ok, gracias señorita, este, seguimos con, Jair Alejandro Pacheco Ramírez, presente, ok, gracias Jair, y seguimos con, Kevin Daniel González Pérez, presente maestro, ok, gracias, seguimos con, María Fernanda Rivera Blas, presente maestro, ok, gracias, y, continuamos con, Monserrat Buenos Rojas, presente maestro, ok, gracias, y, continuamos con, Naomi Serna Merina, presente maestro, ok, gracias chicos, bueno, pues de mi parte, yo ya tengo mi evidencia, de que estuvieron en el MIT, espero no se les olvide, a ustedes, tener ya su evidencia, de que estuvieron en el MIT de hoy, puede ser que, pueden tomarla aquí, se van a personas, toman captura, yo les recomiendo que no le quiten, así, así como la tomen, no importa si la toman en el teléfono, no importa, lo importante es la hora, esta hora que está aquí, yo ya tengo mi, mi evidencia de que estuvieron, y que contestaron, entonces, no habría,